Que me has dejado en el pasado Y que de mi te has olvidado Que son las cosas de la vida Dejarme ser otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy Por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Mira lo que soy sin ti Y que me quede el amor Si mírame como termino Tú llena mi corazón Te pierdas contra el destino ¿Por qué me perdas así? Te abandono una profeta herida Solo por tu decisión Destruiste mi vida Y esto que siento En mi corazón no seas sallante Soy responsable Por amarte tanto No soy perfecto No soy perfecto Tanto constante Mientras tú te marchas Yo te sigo amando ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me esperan noches de frío El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción Por haberte amado así Sé que soy culpable Y ahorita evasión que me duela Es inevitable Y ahora que me voy a hacer yo Si has destrozado mi corazón Devuélveme la vida que no ves Que mi vida se acaba Yo me he pecado culpable Por haberte dado tanto amor Mambo King El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Mira como pagas esta devoción